Muy buenos días, buenos días, feliz sábado de iglesia, estamos muy contentos de estar en esta hora aquí en la casa de adoración. Estamos contentos porque es sábado, ¿verdad? Porque dejamos atrás el trabajo, la escuela, el estudio, el afán de diario y pues venimos aquí a alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y estamos contentos por la presencia de cada uno de ustedes, pero también de aquellos que en esta hora nos están viendo a través del internet, para ellos también le damos una cordial bienvenida. Y vamos a tener unas palabras de oración antes de empezar nuestras alabanzas en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, cuantas gracias te damos Señor por tu amor. Gracias porque estamos aquí. Te pedimos en esta hora que bendigas nuestros cantos, nuestras voces y que lleguen hasta tu trono de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. En Cristo tenemos un amigo, ¿verdad? Él es nuestro mejor amigo, es un amigo muy especial que nunca nos falla. O que amigo nos es Cristo. Y ese es el canto que vamos a cantar para empezar en esta mañana. Amén. 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 Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Amigo eterno, cuenta todo en oración, de nuestros santos amigos, viva a Él en oración. Y en fin de la borgada, con los santos del Señor, en las hermosas y en las puertas celestiales. ¡Cuándo ya se pasa y dice! ¡Cuándo ya se pasa y dice! ¡Cuándo ya se pasa y dice! Amén, que era Dios que nuestros nombres todos estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y en esa mansión, cuando lleguemos, hay algo que no va a haber necesidad. ¿Y es de qué? ¿De qué no va a haber necesidad? De la luz, ¿verdad? Ni el sol, porque Cristo alumbrará todo con su esplendor. Así que vamos a cantar el coro, No Habrá Necesidad. O Cuán Gloriosa Será Mañana, ese es el mismo coro. O Cuán Gloriosa Será Mañana. O Cuán Gloriosa Será Mañana. Ok, parece que tenemos Tenemos algún problemita Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogarme y hogar más allá del sol Ay, un momentico Perdónenme que yo sé que ustedes van a cantar Permiso, permiso un momentico ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú vas a trumpir? ¿Qué tal alabanza tan preciosa? Más allá del sol ¿No me perdonás, Uri? Ok, mira, es que yo siento A ver, el espíritu está bueno Pero yo siento como que falta algo Creo que lo que falta Sí, mira que contenta está aquí El pueblo de Dios alabando de todo corazón Tú vas a decir que ¿Qué falta qué? Esta semana es muy especial Esta semana es muy especial Y yo siento que falta ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa esta semana? ¿Quién viene? No me digas que tú no sabes qué va a pasar esta semana No, de verdad no sé ¿Qué está pasando? Esta semana es súper que especial Estamos de conferencia Esta será una semana muy pero que muy especial No me digas que tú no sabías ¿De conferencia y quién va a predicar? Mira, a ver, mira, mira aquí la congregación ¿Tú no ves a alguien especial aquí esta semana? El pastor Rugeralba le va a estar con nosotros ¡Oh, el pastor Rugeralba! ¡Oh, van a estar buenas entonces! ¡Van a estar buenas! ¡Van a estar buenísimas! Pero no solo eso Va a haber muchísimas cosas especiales ¿Cómo qué? Mira, a todas las personas que vengan Le vamos a dar O sea, a todas las personas No vamos a estar rifando Vamos a estar dando Algunos libros muy especiales Tenemos de Nancy Vampel Tenemos otros libros muy pero muy interesantes Que vamos a estar dando ¿A que tú no sabes por qué? ¿Pero y por qué van a dar los libros? Mira, si llegan temprano Vamos a estar dando premiaciones También si traen visitas Si contestan las preguntas del culto anterior Vamos a estar dando premios Así que no se lo pueden perder tú Yo pienso que tú participes Sabe que me gustan los libros Están muy buenos los libros Y no quiero perdérmelo Así que, es más, voy a traer a unos amigos que tengo ¿A quién vas a traer a unos amigos? Voy a traer a unos amigos ¿Y tú? ¿Vas a también traer amigos para competir? A ver quién puede llevarse los libros ¿Cuántos amigos vas a traer? ¿Y ustedes? ¿Cuántos amigos van a traer? ¿Todos van a traer amigos? No pueden mentir No pueden mentir la que es el Señor Yo pienso que no traiga 10 gente aquí esta semana A ver, ¿quién va a traer visitas esta semana? ¿A quién van a invitar a alguien? Amén Ay, me van a sobrar premios Bien, pues esta semana va a estar súper especiales Ya lo saben, no se lo pueden perder Así que, por favor, inviten a todos sus amigos Va a ser de mucha bendición espiritual para nuestra vida ¿Y a qué hora vamos a estar aquí? ¿A quién no saben? Aquí vamos a estar a las 8 de la noche Para comenzar la semana, los cultos A las 8 de la noche vamos a comenzar Así que ya saben, los esperamos Que esperemos que sean puntuales Y que todos estén aquí Y no solo vengan solo ustedes Sino que traigan amigos Así que Dios les bendiga Vamos a cantar este coro para comenzar ya en esta mañana Nuestro culto de adoración Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Con tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh Señor Conozco hoy Tu abrazo, tu lluvia, tu lluvia, tu lluvia Todo está en ti Si no es el Señor En su trono está Hoy te coronamos rey Reinais a su poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado de cielo en tu luz murió Amén Nuestro Dios es grande Vamos a pedirle a todos Que puestos en pie Cantemos el coro Tu presencia Tu presencia Padre amante Padre amante Y votamos Y votamos Reverentes Nuestro ser y amor Ofrendamos Y la gloria Y la gloria Reduverá Hoy descenda A este lugar A este lugar A este lugar Tu presencia Tu presencia Nuestro ser Nuestro ser Nuestro ser y amor A este lugar Nuestro ser y amor Ofrendamos Y la gloria Y la gloria Amén 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 ¡Gracias! 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 en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Con júbilo hoy estamos en la casa del Señor, junto a ustedes mis hermanos, para hablarles de su amor. Bienvenida hoy les brindo al Señor de Moslor, porque Él nos ha guardado con tanta bendición. Esperamos que este programa llene su vida y su corazón y pueda confortar tu alma si has venido con aflicción. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, 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 al volvernos a reunir, bienvenidos. Presentamos anuncios en cinco minutos, reverencia por favor. En el área de Orlando la puesta de sol hoy es a las siete con ocho minutos y el próximo viernes es a las siete con un minuto. Por favor los diáconos que pongan una lista de una fila de sillas en el medio porque veo que no están, la gente no se puede sentar, por favor. Ok, gracias. Las madres intercesoras tienen reunión hoy a las cinco de la tarde. El viernes primero de noviembre y sábado dos tendremos aquí al doctor Manuel Moral, quien nos visitará desde el estado de Kansas. Habrá un evento familiar beneficioso para todos. No se lo pierda. La entrada es gratis y la salida también. Ya pasó la fecha para la registración del Congreso Juvenil con el tema Un Impacto que da Vida en Camp Culacua. Pero si usted solamente desea ir a la programación del sábado, solo tendrá que pagar 45 dólares por el costo de los materiales. Recuerde, es para personas de 15 a 35 años de edad. Para la dirección y más detalles, comuníquese con Duniel Tejedor o con Elisa Bencomo ya mismo. El siguiente anuncio se trata de un tema que se debe tomar muy en serio. No es para hacer chistes ni tomarlo en juego. Se trata de la sociedad de ayuda mutua de enterramiento. Pero, ¿cuántas veces has estado en un lujoso velorio y has pensado, algún día me gustaría una caja como esa para mí? Pero, ¿con qué dinero? Estamos aquí para decirte que ahora puedes hacer de tu sueño una realidad. Sí, amigo, estamos en tiempo de registración hasta el día 15 de octubre y el tiempo corre. ¿Por qué no haces tus arreglos ya? Por favor, comuníquese pronto con Jorge Rodríguez, porque uno nunca sabe cuándo le toca. El Banco de Alimentos abrirá a la comunidad los miércoles 16 y el 30 de octubre. Cada mes ayudamos a más de 350 personas. Gracias a todos por su apoyo. Además del Banco de Alimentos, cada miércoles por la noche nos reunimos para tener un encuentro con Dios a las 8. Ven y disfruta de los cantos, la oración, los testimonios y de una reflexión espiritual. Recuerda que este miércoles estamos en campaña evangelística. No te lo pierdas. El próximo sábado, día 12, invitamos a todas las visitas a almorzar aquí con nosotros. Si usted puede apoyar con algo, por favor, póngase de acuerdo con Fermín Rodríguez. Mañana domingo por la noche seguimos con el tema titulado La Contraesperanza, presentado por el pastor Roger Álvarez. Comenzamos a las 8 de la noche en punto. Habrá obsequios y música muy agradable. No falte usted y traiga a sus amigos. No falte usted y traiga a sus amigos. A la licenciada Damaris Ibarra, a la licenciada Janicey Torrado y a la licenciada Jacqueline Skiers Beltrán. No te lo pierdas. Recuerda el Ministerio de Damas. Para más información, comuníquese con Olivia Felipe. Conquistadores, esta tarde tendremos clases a las 5 y 30. Este año el campamento de tambores será en Pine Lake Retreat. Se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de diciembre. Habrá conquistadores de todo el estado de la Florida y el costo 15 dólares por persona. Al que le guste el drum corp, los tambores, y desea aprender más para perfeccionar su don, debe asistir. Si no vas, te arrepentirás. Aventureros, esta tarde no hay clase. Los maestros sí tienen reunión hoy a las 5 y 30. Y el sábado 26 de octubre es el Día del Aventurero. Será un día muy especial para toda la familia, comenzando con la escuela sabática. Seguimos con los aventureros. El domingo, 17 de noviembre, tendremos la gran feria conocida como el Fun Day. Pedimos su apoyo y también sus oraciones. Conquistadores, necesitamos ahorrar. Pathfinders en Oshkosh, Wisconsin, 2014. Recuerden ahorrar para el campamento de los Pathfinders en Oshkosh, Wisconsin, ya pronto, 2014. El próximo sábado, la escuela sabática presentará otro programa especial, comenzando con el servicio de cantos a las 9 y 15 de la mañana. Ven temprano para que no te pierdas nada y puedas disfrutarlo todo. Y en vivo, directora Elizabeth Sarduy. Queremos recordarles a los jóvenes de la clase de escuela sabática que el tercer sábado 19 de este mes nos toca ir al home en Winter Garden. Estén atentos a la información y hagan planes de apoyar a nuestros ancianos y también al departamento de obra misionera de nuestra iglesia. Jóvenes de la clase de jóvenes de 18 a 25 años y maestros de escuela sabática. El próximo sábado tendremos clase de maestros a las 8 y 15 de la mañana. Y ya para mañana mismo, los mensajeros, te invitamos a escuchar nuestro programa de radio que es cada domingo a las 11 de la mañana por la estación 10.30 a.m. Invita tú también a tus amigos a escuchar de la palabra de Dios y de los buenos consejos de salud. Los mensajeros y su programa radial, el mensaje de la Biblia, a las 11 de la mañana por la estación 10.30 a.m. Cada domingo estamos alcanzando almas para Cristo en todas partes. Por favor, oren por este ministerio. Estamos seguros de que el Espíritu Santo está aquí. Hagamos un esfuerzo consciente para mantener el nivel de reverencia y respeto adecuado. Por favor, mantenga su teléfono apagado o en vibración. Y no mastique chicle en la iglesia. Si necesita salir, trate de usar los pasillos laterales. Nuestro Dios es un Dios de orden y estamos en su casa. Guardemos silencio, por favor. Recuerden, estamos ante la presencia de Dios, transmitiendo en vivo a nivel mundial. Seamos reverentes. Gracias. Como ustedes saben, el sábado pasado se eligió desde esta sala la comisión grande que elegiría la comisión de nombramientos para hacer el trabajo para el año 2014 y queremos presentar el resultado y tomar votación. Los nombres son los siguientes. Rubén Negrón, Jorge Rodríguez, Leandro Rodríguez, Samuel Johnson, Edma McPhil, Manuel Gómez, Eber Rodríguez, Fermín Rodríguez, Olivia Felipes, David Muñoz, Nancy Céspedes, Kevin Benze, Ariel Benet, Ulda Villarreal, Duniel Tejedor, Aliena Soler, Jorge Duany, Xiomara Castellón y como suplentes, Enrique Montero y Rebeca Bertrán. Como ustedes han visto, estoy contento por el trabajo que se hizo. No era fácil. Una iglesia que tiene 20 ancianos sacar solamente 17 comisiones de nombramientos, incluyendo ancianos, personas de la sala, personas que no estaban dentro del liderazgo activo. Y vemos en esta lista seis nacionalidades presentes. Está Panamá, está México, está Cuba, está Puerto Rico, está Estados Unidos y está República Dominicana. Así que tenemos seis nacionalidades. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos personas que estuvieron en la Junta, personas que no estaban en la Junta, personas que salieron de la sala. Así que creo que es una comisión bien balanceada, por lo que estamos pidiendo que se tome votación en este momento en cada uno de esos nombres, por favor. A medida que se van leyendo los nombres, queremos que las personas se pongan de pie. Así que Rubén debe aparecer en la sala, que creo que debe estar en la oficina. Vamos a seguir por el tercero. Leandro Rodríguez. ¿Alguien apoya esa proposición? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Samuel Johnson. Está propuesto Samuel. ¿Alguien apoya la proposición? ¿En contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Rubén Negrón. Rubén Negrón está allá detrás. Está propuesto. ¿Alguien apoya esa proposición? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Jorge Rodríguez. Jorge también está en la puerta. ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Esma McPhil. ¿Dónde está Emma? Bueno, Emma McPhil. No la veo aquí en la sala. Está reunido en el cuarto de los jóvenes. ¿Alguien apoya la proposición de Emma, la directora actual de la Escuela Sabática? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Manuel Gómez. Manuel Gómez también está reunido. Es el primer anciano de la iglesia. Así que todos le conocen. ¿Cuántos apoyan la proposición? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Edma acaba de llegar y está allá atrás. Ya Emma está saludando. Eber Rodríguez. Eber Rodríguez. ¿No está aquí en la sala ahora? Ah, es uno de los ancianos de la iglesia. ¿Alguien apoya la proposición de Eber? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Fermín Rodríguez. Fermín lo tenemos aquí en la plataforma. El actual director misionero. ¿Alguien apoya la proposición de Fermín? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Olivia Felipe. La directora del Ministerio de la Mujer. Representando a las mujeres. Aquí tenemos a Olivia. ¿Alguien apoya la proposición? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? David Muñoz. David Muñoz no lo había visto hoy, pero ya está aquí. David Muñoz. ¿Alguien apoya la proposición de David? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Nancy Céspedes. Nancy Céspedes, abogada de profesión, miembro de la Junta. ¿Alguien apoya la proposición de Nancy? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Kevin Benze. ¿Kevin Benze? ¿Dónde está Kevin? Por ahí anda. Debe estar con el niño atrás en el departamento. ¿Alguien apoya la proposición de Kevin? ¿Alguien en contra? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Ya apareció Kevin. Ariel Benet. ¿Dónde está Papo? ¿Aquí en la plataforma? ¿Alguien apoya la proposición de Ariel? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Ulda Villarreal. Ulda Villarreal. Y tenemos a Ulda, una querida hermana. A veces la gente dice, siempre salen los mismos. No, no salen los mismos. Ulda es la primera vez que va a estar en su comisión de nombramientos. Y Nancy es la segunda vez que va a estar. ¿Alguien apoya la proposición de Ulda? ¿Está propuesto? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Y Ulda viene representando al Gran México. A Dunier Tejedor. Aquí tenemos ahora jóvenes representando, 22 años de edad, representando también a la iglesia y a los jóvenes. ¿Está Dunier? ¿Alguien apoya la proposición? ¿Alguien en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Aliena Soler. Y Aliena Soler ya representando a los jóvenes adultos. ¿O no? No. Bueno, viene representando a los jóvenes. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿En contra? ¿A favor? Ya eso de joven adulto le va sonando a Aliena. Ya Aliena, 29 años y casada, ya es joven adulto. Ay, si me puede dar disculpas ahí. Jorge Duany. ¿Jorgito Duany? ¿La tenemos aquí en la plataforma? ¿Alguien apoya la proposición de Jorge Duany? ¿En contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Xiomara Castellón. Xiomara Castellón, la secretaria, la que tenemos aquí en la plataforma. ¿Alguien apoya la proposición de Xiomara? ¿Alguien está en contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Enrique Montero, como suplente. Enrique Montero, como suplente. Tampoco es de la Junta, primera vez que va a estar en la Comisión de Nombramiento aquí en nuestra iglesia. También es de la sala que está ahí, yo creo que va a enriquecer el trabajo. ¿Alguien apoya la proposición de Enrique? ¿En contra? ¿Cuántos están a favor? Y Rebeca Beltrán. Rebeca Beltrán, allá la vemos en la esquina saludando. ¿Alguien apoya la proposición de Rebeca? ¿En contra? ¿Cuántos están de acuerdo? Bien, mis hermanos, esta comisión se reunirá el próximo domingo día 13. No mañana, porque mañana estoy de guardia en los hospitales de Altamonte y Apopka, no puedo estar. Pero, el día 13 sí vamos a comenzar nuestro trabajo a las 2 de la tarde. Domingo día 13, 2 de la tarde comenzaremos a trabajar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estoy contento con el trabajo y seguro estoy que vamos a estar bien representados. Ahora que ustedes conocen a la comisión, acérquense a ellos y déjenles saber cuáles son sus deseos, en qué les gustaría trabajar, para que ellos puedan tener un background con el cual proponer nombres a la hora de hacer las elecciones. Por otra parte, también les estoy recordando a los jóvenes de 12 años, 12, 13 años, hasta 35, que hoy están todos invitados a almorzar en mi casa. Mi esposa les ha preparado un rico almuerzo, para después del almuerzo también tener un conversatorio que la agenda la traerán ustedes. Sencillamente queremos hablar francamente, conocer sus inquietudes. Así que recuerden, después del culto, todos pueden ir, los jóvenes, a almorzar a mi casa. Que Dios les bendiga. Bien, continuamos con la adoración a nuestro Dios. Lo vamos a hacer todos juntos, cantando el himno número 17. Himno número 17. Antes de cantar el himno, se me había olvidado, no se había presentado a la plataforma. Y no quiero que los que nos están mirando por la televisión pasen este momento sin conocer a los que están acá. Ahí tenemos a Fermín, el director misionero. Tenemos a Ariel, el secretario misionero. A Duany, el coordinador misionero. Al Pastor Quevedo, quien es nuestra ayudante y también forma parte de la directiva misionera. Al Pastor Álvarez, coordinador hispano de la Salud Eastern Conference. Tenemos a Eliane, representando a los jóvenes de nuestra iglesia. Una bella muchacha que está aquí representándonos bien, ¿verdad? Y tenemos al Pastor Rolando de los Ríos, quien es un ícone de la iglesia adventista. Realmente nos sentimos orgullosos de tenerla acá con nosotros. Él ha sido coordinador y también evangelista de la Florida Conference. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Pero necesitamos presentar al capitán del barco. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. Nuestra admiración y felicitación para su trabajo de éxito. Endoraremos las estrofas del himno número 17. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. Al Rey, gloria y paz, gloria y tributa. Y bendecida inmortal por toda mi eternidad. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. El Pastor Juan Esteban González, Pastor de nuestra iglesia de Chile. En este bello y hermoso día, solemne momento, les invitamos a abrir vuestras Biblias en el Libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Nos dice así la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Repitamos el 8. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Dios bendiga su palabra. Y con estas palabras invitamos a todos los que puedan a doblar sus rodillas para presentarnos delante de Dios. Amado Padre Celestial. Tu pueblo aquí congregado dobla sus rodillas en adoración delante de ti. ¿Tú sabes las razones por las que hemos venido? Hay personas a las que yo no conozco que nos están visitando en este día pero tú si nos conoces a todos y tú conoces los motivos y las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Dios te pedimos que si nuestra necesidad es espiritual para encontrarle sentido a nuestra vida al salir de este lugar vayamos llenos de tu Santo Espíritu porque el sentido de vida solo se encuentra en Cristo Jesús. Dios te pedimos oh Padre que si nuestra necesidad es familiar nos dé la seguridad en este día de que tú dirigirás nuestras familias hasta el reino de los cielos. Oh Padre si nuestra necesidad es económica darnos la seguridad en el día de hoy que tú estás a nuestro lado que el ejército el líder del ejército celestial está a nuestra parte y que nuestros problemas se van a resolver. Tú lo has prometido nosotros lo creemos glorifica tu nombre en medio nuestro a través oh Padre de solución a nuestros problemas. Ponemos delante de ti oh Señor a nuestros enfermos. Esos que claman y dicen ¿por qué a mi Señor? Respuesta que yo no tengo. Pero oh Dios permite que hasta ellos pueda llegar tu poder sanador. Que su cuerpo pueda sanar su mente pueda sanar y su espíritu se pueda elevar hasta el trono de la gracia. Oh Dios ponemos delante de ti a nuestros jóvenes cuántas tentaciones en el siglo XXI las que no nos imaginábamos algunos años atrás pero si están aquí señores porque han venido a encontrarse contigo y permite que esa parte espiritual que está dentro de ellos se pueda conectar contigo en esta mañana se puedan elevarse al trono de la gracia sus súplicas puedan ser escuchadas y puedan ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti a nuestros hogares. La estadística dice que más del 50% de los hogares ahora fallan. Entonces estamos aquí señores porque te necesitamos. Ven a nuestros hogares y permite Señor que nuestros hogares puedan ser ejemplos a nuestra comunidad de que sí se puede en el nombre de Jesús. Bendice nuestra iglesia este ciclo evangelístico que estamos teniendo que ya comienza hoy y bendice Dios a cada persona que hoy ha escogido este lugar para estar. Tantos miembros como hermanos, amigos permiten Señor que este lugar que es el mejor lugar del mundo porque es en la presencia de Jesús donde estamos. Ellos no se puedan no se sientan como extraños sino se sientan como hermanos queridos, amados formando un pueblo que vamos a la ciudad de Dios. Bendice en forma especial al predicador a Pastor Álvarez. Úngelio Dios como siempre lo has hecho. Permite que sus palabras llenas de poder nos puedan elevar hasta el trono de Dios. Oh Dios, quédate con nosotros y ayúdanos a adorarte en espíritu, en verdad y en reverencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora disfrutaremos de una parte especial por nuestro hermano Jorge Reyes. Amén. Este tiempo en que nuestro hermano va a tener la parte especial también es el tiempo en que vamos a recoger las ofrendas. Por lo que vamos a pedirle a los diáconos que por favor pasen al frente ya preparados para recoger los diáconos y las ofrendas mientras nuestro hermano va tocando su parte. Amén. Amén. Pueden pasar los diáconos ya. Y Jacob hizo un voto y dijo si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des sin falta el diezmo lo apartaré para ti. Como Jacob en esta mañana Dios desea que cada uno de nosotros le demos a él lo que le pertenece. oremos nuestro Dios y nuestro Padre agradecemos tus grandes bendiciones agradecemos la salud agradecemos el trabajo y agradecemos cuántos bienes tú le das a tu pueblo por eso en este día hacemos un pacto de amor contigo de entregarte nuestros diezmos y ofrenda en todo momento y en todo lugar en que nos encontremos en el nombre de Jesús Amén 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 a la vez activos en esta iglesia miembros voy a pedir a esa querida familia que vaya pasando al frente de inmediato porque nos une aquí el acto de ofrecer bendecir en el nombre de Cristo a un miembro más de la familia yo quiero expresar mi gratitud al Pastor González a pesar de lo apretado del programa de hoy sacaron unos pocos minutos que quiero aprovechar para presentar a el pequeñito de la familia Vence de los Ríos la familia pueden pasar si gustan todos los que tenemos acá quiero ir avanzando diciéndoles que este pequeñito que lleva por nombre la unión de sus ancestros Nicolás Anthony solamente que viene en la versión en inglés Nicolás y Antonio es uno más como su hermanita Gaby de una quinta generación de adventistas doy gloria doy gloria a Dios por eso hermanos ya mi abuelo y los abuelos de bisabuelos bisabuelos de Kevin ya eran miembros de la iglesia adventista hermanos y le damos gloria a Dios no porque creamos que por ser adventistas somos o tenemos un sello final es porque Cristo ha estado con nuestra familia Jesús nos ha bendecido y nos sentimos tan felices por eso acá tenemos hace unos muy poquitos años tuve el honor de presentar a la pequeñita Gaby y ahora ya viene contenta a traer a su hermanito de verdad a su hermanito Nicolás Anthony hermanos hoy cuando toda la familia tenemos muchas este niñito con su hermanita han unido muchos muchas líneas de familias que tienen una tradición larga en el ministerio y en la obra de Dios es para mi un no solamente un honor participar de la bendición del pequeño sino también darle gracias a Dios por este privilegio y al mismo tiempo la encomienda tan grande de la tremenda responsabilidad que Kevin y Milka tienen con sus pequeños niños y con ello por supuesto hago eco y énfasis al resto de la familia que tenemos acá con una nueva generación y por ende y extensión a todos los padres y niños que se encuentran en la congregación criar un niño hace un tiempo era siempre ha sido difícil siempre pero ahora más yo tuve mi hermano el privilegio de criar a mi hija allí en la iglesia de la vigía en Garrido Camagüey Matanzas y tuvimos que pasar las pruebas frente a una política hostil pero hoy día las cosas son diferentes sutilmente diferentes porque hoy aparentemente muy religiosos tenemos que enfrentar una sociedad que ya le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno es decir que criar un niño hoy y mantener los principios cuando todo lo que nosotros le enseñamos desagrada a Dios hoy día es aplaudido por el mundo yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes y junto con ustedes a los padres todos presentes porque realmente hermanos no hay dudas que el fin de este mundo tiene que llegar pronto y empezar la patria que esperamos con la venida de nuestro Señor Jesús hay mucho que pudiéramos leer en la escritura solamente quiero referirme a un solo versículo muy corto en Efesios capítulo 6 y en el versículo 4 dice el apóstol Pablo y vosotros Kevin y Milka no provoquéis a ira a vuestros hijos y ahora hago énfasis en esta parte sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor eso es lo que ha hecho posible que en nuestras familias estemos llegando a una quinta generación de niños en la iglesia adventista porque gracias a Dios a pesar de todos los defectos y a pesar de todas las faltas y a pesar de todos los errores que hemos cometido la gracia de Cristo nos ha hecho llegar hasta aquí y decimos como aquel sabio hombre de Dios hasta aquí nos ayudó Jehová no sabemos si habrá una sexta generación quisiéramos que Jesús venga antes y podamos ver a estos niños como dijera el profeta en las calles de la nueva ciudad saltar como becerros de la manada esta bendición pueda llegar a todos los niños también yo quisiera antes de orar decirle solamente a Milka y a Kevin yo sé que ustedes lo tienen en su corazón pero no olviden prepararse para la educación cristiana de estos niños como han hecho sus primitos y demás puede ser que un día Milka no haya dinero para comprarte el vestido nuevo que tú querías o tal vez el traje o el par de zapatos que Kevin necesitaba pero que no falte la educación cristiana debo decir que la educación cristiana en este mundo no es perfecta no estamos en el cielo todavía pero es casi infinitamente mejor que la que vamos a encontrar en las escuelas donde desafortunadamente ya se está aplaudiendo el mal les pido a Dios que les bendiga y yo quisiera en esta en esta mañana entregarles a ustedes un simple regalito que pudiera bien no sé si pueda llamársele el comienzo de un plan de ahorro para la educación cristiana de estos niños que para gloria de Dios si ellos llegaran porque el Señor todavía traza su venida y lleguen a ser jóvenes en esta iglesia los podamos ver como los demás tocando instrumentos musicales predicando la palabra y sirviendo a Dios junto con sus primitos y demás en la familia en este momento vamos a pedirles que ustedes allí donde están nosotros acá quizá no nos permitan ni siquiera las circunstancias arrodillarnos pero yo voy a tomar al niño en mis brazos para orar no se parece a mí es lindo el niño gracias te damos Señor por el privilegio que me das de tener a Nicolás Anthony en mis brazos gracias Señor por su hermanita por sus primitos y por sus padres cristianos que aman la causa de Cristo rogamos tu bendición sobre este pequeño Señor en tus manos lo colocamos tal vez cuando aquellos de antaño tuvieron a los santos que llegaron a ser instrumentos como profetas siervos y aún el mismo redentor no se imaginaban a quien tenían Señor yo tampoco sé a ciencia cierta lo que este niño llegará a ser pero tú si lo sabes por lo que rogamos ahora que tú lo bendigas que este niño sea un niño saludable tanto en lo físico pero aún más en lo espiritual que él pueda ser la alegría de su familia al verlo crecer en santidad como Jesús en gracia delante de Dios y de los hombres danos tu paz y con este niño bendice a todos los niños en esta iglesia que ellos puedan ser la alegría de los suyos y cuando venga Jesús sean de aquellos que hereden la vida eterna porque Jesús tu hijo amado te lo pedimos amén gracias mi hermano gracias doctor agradezco esta cortesía de ustedes gracias seguimos en esta mañana adorando a Dios tendremos el privilegio de adorar a Dios a través de dos presentaciones musicales la primera la cantará el hermano Misael Soares de la iglesia de Apotka un solo vocal titulado puedo escuchar tu voz la segunda selección musical será escuchada por el cuarteto de Iván Preys o dirigido por el hermano Aniel Cruz y se titula yo te seguiré que la gloria sea para Dios que la gloria sea para Dios Puedo escuchar tu voz, que está llamando con mucho amor, invitándome y animándome a tomar una correcta decisión. Tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Si permito hoy que tu espíritu obre en mí, nueva vida voy a disfrutar. Oh Dios, sabes que soy un débil pecador. Oh Señor, necesito hoy tu perdón. Tu perdón, tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Tu perdón, tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Tu perdón, tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Tu perdón, tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Tu perdón, tú me conoces bien y mis defectos puedes cambiar. Me arrepiento por momentos que pasé recordando el dolor y las faltas del ayer. Me arrepiento de las cosas que viví andando en el pecado de esta vida terrenal. Yo seguiré dejando todo atrás. Al un lado también te la zusotina en el pecado de esta vida terrenal. Yo seguiré dejando todo, tú me responde a ti para pasar por Gordon Payton y la buena Community Gracias. Yo seguiré Renuncio hoy al odio y la maldad Y no he de culpar al mundo y su girar El dolor, la culpa y la ansiedad Solo Él puede cambiar Darnos hoy felicidad Yo seguiré Dejando todo atrás Alegre estoy Por su inmenso amor Él es gozo, es paz Él es fuerza y libertad Él siempre es y siempre será Yo seguiré Dejando todo atrás Alegre estoy Yo seguiré Dios te seguiré 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 Muy buenos días Muy buenos días a todos mis queridos amigos ¿Cómo están ustedes? Me alegro Me alegro muchísimo de estar aquí después de un año más o menos que no estaba aquí con ustedes Me acuerdo Me alegro que justamente estuve de la semana del 12 al 19 de marzo del año 2011 Cuando los muchachos estaban teniendo su semana hay poder ¿Se acuerdan? Así que desde esa fecha creo que no había estado aquí en la iglesia Ahora estoy pastoreando una pequeña iglesia en Miami que era la antigua Miami Beach Hoy tiene el nombre de Filadelfia Por el traslado del pastor Ever El pastor Soler a la parte de acá central de la Florida Pues se quedó esa iglesita sin pastor y entonces estoy allí ayudando Así que ahora estoy un poquito más complicado porque el trabajo de una iglesia No importa que sea grande o pequeña es el mismo Y mientras más pequeña es peor Porque en estas iglesias grandes y el pastor Juan Esteban No se pone fuerte, no predica aquí nunca, ni hace nada Esa risa de ustedes es malísima, ustedes son terribles No predica, ok, verdad Sin embargo en las iglesias pequeñas hay que hacer hasta la limonada Quiero felicitar a la iglesia por la iniciativa de la catedral que pronto van a tener Si eso es lo que yo vi en la pantalla Espero que me inviten un día aquí de diácono aunque sea Así que dígale al pastor que sea el pastor de esa catedral que me nombre aunque sea diácono de esa iglesia Además quiero también felicitarlos por el poderoso programa de los niños que vi allá en el cuarto del Foodbank Vi los muchachitos allí con el programa que le estaban haciendo las damas Las jóvenes que estaban allí con los popis y todas esas cuestiones Y alabo el nombre de Dios porque hay personas que quieren hacer algo por las nuevas generaciones Así que el departamento infantil de aquí de la iglesia Los bendigo en el nombre de Cristo y con toda declaración de poder digo Y declaro palabra de bendición sobre el departamento infantil y juvenil de nuestra iglesia Durante toda esta semana voy a estar con ustedes Desde ahora hasta el próximo sábado La semana se va a ir así como estoy hoy aquí Ya el pastor Juan Esteban me presentó Me van a estar presentando dentro de siete días diciendo que me retiro La semana se va a ir con su carga de bendiciones Propóngase desde hoy Que las bendiciones que Dios tiene para usted en esta semana Usted no deje de recibirlas En la agenda de Dios No hay nada casual Todo está Intencionalmente Programado Para la bendición de cada uno de nosotros ¿A qué hora comienza el culto de la noche? ¿A qué hora dijeron? ¿Sabe qué significa las ocho? Que no vamos a comenzar a las ocho y un minuto Si usted viene a las ocho y un minuto O el culto ya va a estar comenzando No vamos a esperar Vamos a empezar a las ocho en punto Con usted y sin usted Díganme, díganme que yo lo oigo Vamos a comenzar con usted y sin usted No vamos a esperar Exactamente a las ocho Vamos a comenzar Y yo quisiera que ustedes se fueran temprano a su casa Por tanto No vamos a hacer un culto largo Vamos a hacer un culto corto Pero lleno del poder del Espíritu Santo Si Dios lo permite Durante todas las campañas Yo hago oraciones públicas antes de predicar Por tanto Le estoy dando a usted la oportunidad Que me dé una razón para orar No me gusta orar en forma general Yo quiero orar en forma específica Así que si su familiar tiene cáncer Díganme, pastor Ore por fulano de tal que tiene cáncer Y así mismo se lo vamos a presentar a Dios Si usted tiene un problema de adicción De alguna manera usted no se ha podido liberar de un pecado Y usted quiere acercarse a su servidor Díganme Si no me quiere decir que Solamente diga, pastor, ore por mí Si usted me trae una nota Escrita Y me pone debajo de la nota Por favor privado Yo no lo voy a decir en público Pero si usted no pone por favor privado Aquí, cada noche Yo voy a estar clamando Al Dios que tiene poder Y yo tengo fe Y creo en el Dios de los cielos Por tanto Deme la oportunidad de orar por algo Ya señora Como su nombre María Apreciados Yo no voy a pedir ahora razones Pero ustedes Tráiganme escrito Cosas para orar Y vamos a probar Dios Responde las oraciones Dios oye Solo que hay que presentárselo con fe Y confianza Y la seguridad Y apartarse del pecado All right Ok Muy bien Escríbame eso Oye Y démoslo escrito Hermano Deme las cosas escritas Me las dan escritas Oíste A ver A ver Tú iba a decir Tú levantaste la mano Dime Su Su tía All right Y Dalia All right Gracias Vamos a orar por ello Pero escríbeme un papelito Con el nombre de tu tía Si usted quiere que yo ore con usted No va a ser posible orar con tanta gente la semana Pero si usted me pone debajo de la petición su teléfono Yo lo voy a llamar Y en cualquier parte donde usted esté Vamos a comunicarnos juntos con el Dios de los cielos Si usted está en su casa Arrodíllese Si usted está en el carro Mire la carretera Y concentre su pensamiento en el Dios de los cielos Pero vamos a orar Y vamos a aclamar a Dios de los cielos All right Muy bien Dime ¿Me puedes escribir eso? Ok Gracias Bien apreciados Quiero decirles que el próximo jueves 24 de octubre Por primera vez en toda la historia de nuestras uniones Los muchachos y muchachas De ocho conferencias de la Unión del Sur Van a estar reunidos en Canculacua El orador será el pastor Bullón Que va a estar hablando de cuando él era joven Y cuando él era director de jóvenes Van a haber miles de muchachos y muchachas Reunidos en un solo lugar y espacio Tiempo y espacio Desde el jueves Mire hay canoas Hay caballos Hay cosa de agua Hay de todo Pero va a haber también espiritualidad para nuestros muchachos 15 a 35 Porque veo algunos entusiasmados ya Nada de eso 15 a 35 Y no vamos a medirnos si usted se afeita la cabeza o se pinta la cabeza Es con la licencia 15 a 35 Y vamos a tener también para los muchachos Una Un congreso nacional De todo Norteamérica en Miami Febrero 19 al 24 Todos los Van a haber representación de muchachos De todo Estados Unidos en Miami Y quiero que ustedes oren por lo último A lo mejor muchos de aquí de Orlando van a estar allá Febrero 1 y 2 Por primera vez en la historia Todos los hispanos De la conferencia del A ver vamos a decir Con Florida Conference Y la conferencia del sureste nuestra Vamos a estar unidos bajo el mismo techo Allá en un Convention Center Que es el más grande de Miami Donde esperamos tener ese sábado Primero de febrero Cuatro mil personas Sentadas en ese Convention Center Florida Conference y South East Conference Juntos El orador también será el pastor Alejandro Bullion Y el día siguiente que es el domingo Estamos haciendo una feria de salud gigante Donde va a estar León Medical Center Pastor Medical Center Va a estar también La Poderosa Van a estar ahí las grandes instituciones de Miami Vamos a tenerlas allí en el Convention Center Pero vamos a tener también kioscos Para orar por esas personas Kioscos para darle literatura El intento es que la gente en Miami Conozca quien es la Iglesia Adventista Así que quiero que ustedes oren por estos eventos Y espero que alguno de ustedes lo pueda disfrutar Son las 12 y 26 De la mañana Voy a orar Para comenzar con el primer mensaje La esperanza de Dios en dos Oramos Bendito Padre que moras en los cielos Te estoy pidiendo de todo mi corazón Que aceptes de nuestra parte El deseo de alabarte y de glorificarte Señor la Iglesia de Chirio Ox Llena de personas de distintas culturas Nacionalidades y necesidades Está aquí reunida Junto con ellos estoy yo Padre Perdona nuestros pecados Límpianos de toda maldad Lávanos en la sangre del Cordero Y prepáranos para tu pronto regreso Señor te estoy presentando A una congregación Que vino a algo Permite que los que vinieron a buscarte Te puedan encontrar Y que las personas que salgan por esa puerta Salgan edificados Y muy bendecidos por el poder de Dios Señor ahí sentados en el asiento Se encuentran personas Que vinieron por primera vez Algunos están visitando la Iglesia Porque no son miembros de nuestra Iglesia Algunas de las personas que están ahí sentadas Están muy bien financieramente Están muy bien materialmente Pero están tan necesitados de ti en esta mañana Que si tú hicieras un milagro en ellos Ellos notarán que vinieron para algo bueno aquí a la Iglesia Allá hay padres Extrañando a sus hijos Que no están ni en la parte de atrás Ni delante del templo Más bien están afuera Y cuando digo afuera No me refiero al atrio de la Iglesia Afuera en un lugar Que ellos no quieren pensar Aquí hay personas que En esta campaña Si vieran a uno de sus hijos acá Si vieran a su esposo aquí Se sentirían tan felices Pero están ahí solos Oyendo esta oración Señor ahí sentados Hay personas que si tú le dieras una oportunidad Serían grandes pastores y ministros En la Iglesia de Dios Pero padre están sentados Porque no tienen una oportunidad Lo peor de todo Es el que vino aquí Con una carga de pecados Está comprometido con el pecado Posiblemente es un líder Que viste bien Luce bien Tiene muchas actividades en la Iglesia Pero está lejos de ti Mi Dios Como yo pudiera ser usado Por ti en esta mañana De que manera el Espíritu Santo Pudiera tomar mis palabras Para llegar al corazón de tus hijos Mi Padre Como puedo yo ayudarlos Si yo estoy en tanta necesidad Como ellos Como yo pudiera ser un milagro Si yo soy un pecador Tan vil como ellos No tengo nada de que presumir Pero me has escogido Para hablar en esta semana Por favor Dios En esta mañana te suplico Que vengas a mi corazón Y a mi vida Pero que vayas también Al corazón y la vida De los que me van a escuchar Te suplico mi Dios Que cuando yo hable Tú me hables a mí mismo Y que yo mismo Y que yo mismo me sienta Llamado por ti A través de mis propios labios Por tanto úsame Yo no soy la gran cosa Pero tú eres Dios de poder Que puedes llegar Y salvar hasta lo sumo A los que ponen Su confianza en ti Por tanto este momento Es solemne Y pienso que el Espíritu Santo Va a tomar control No solamente de mi vida Sino de la vida Tan preciosa De estas ovejas tuyas Que están aquí sentados Señor te pido Por los que están En el internet Allá en México O en Centroamérica O allá en Europa O Suramérica Oyendo a través Señor De los mecanismos De tecnología De esta iglesia Esta oración Alcánzalos Acá bajo tus brazos Eterno Haz un milagro Mi padre Es tu palabra La que yo voy a pronunciar Por favor Dios Da poder A tu iglesia Levanta A la iglesia Chile Para tu gloria Y para tu honra Que no sea más Un teatro De operaciones Que sea una identidad Del Espíritu de Dios Ven Señor Te los ruego En el nombre de Jesús Amén Los que trajeron Sus Biblias Vamos a abrirle En el libro primero De Samuel Y vamos a Leer en la palabra De Dios El libro primero De Samuel Lo que Dios Nos dice a nosotros En esta mañana Para comenzar A inaugurar Esta semana Cristo Esperanza Eterna Primero de Samuel Capítulo 1 Voy a compartir Con ustedes La segunda parte Del tema Del viernes 18 De marzo Del 2011 Cuando estuve acá Así que allí Di la introducción Hoy voy a terminar Ese mensaje Primero de Samuel 1 Y vamos a leer Algunos versículos Voy a hablarles Durante 20 minutos Bien Ya puse cuenta Regresiva Hubo un varón De Ramataín De Sofín Del monte De Efraín Que se llamaba El Cana Hijo De Hijo De Jeroán Hijo de Eliú Hijo de Tou Hijo de Suf Efrateo Y tenía Dos mujeres El nombre De una Era Ana Y el nombre De la otra Penina Y Penina Tenía hijos Mas Ana No los tenía Y todos los años Aquel varón Subía de su ciudad Para adorar Y ofrecer Sacrificios A Jehová De los ejércitos En Silo Donde estaban Dos hijos De Eli Ofni Y Fines Sacerdotes De Jehová Y cuando llegaba El día En que el Cana Ofrecía sacrificio Daba a Penina Su mujer A todos sus hijos Y a todas sus hijas A cada uno Su parte Pero A Ana Daba una parte Escogida Porque amaba A Ana Aunque Jehová No le había Concedido Tener hijos Y su rival La irritaba Enojándola Y alegrándola ¿Cómo dice la palabra? Lean bien Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Así hacía Cada año Cuando subía A la casa De Jehová La irritaba Así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Y el Cana Su marido Le dijo a Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está Afligido tu corazón? ¿No te soy yo Mejor que diez hijos? Y se levantó Ana Después que hubo Comido y bebido En silo Y mientras el sacerdote Elía estaba sentado En una silla Junto al pilar Del templo de Jehová Ella con amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente E hizo voto Diciendo Jehová De los ejércitos Si te dignares Mirar La aflicción Si te dignares Mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordares De mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieres A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navajas Sobre su cabeza Mientras ella Oraba Largamente Delante de Jehová Elía Estaba Observando La boca De ella Pero Ana Hablaba En su corazón Y solamente Se movían Sus labios Y su voz No se oía Y Elí La tuvo Por borracha Entonces Se le dijo Elí Hasta cuando Estarás borracha Digiere tu vino Y Ana Le respondió Diciendo No Señor Mío Yo soy Una mujer Atribulada De espíritu No he bebido Vino Ni sidra Sino he derramado Mi alma Delante de Jehová No tengas A tu sierva Por una mujer Impía Que por la multitud Que Por la magnitud De mis Concojas Y de mi Aflicción He hablado Hasta ahora Y Elí Respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios De Israel Te otorgue La petición Que le has Hecho Y ella le dijo Halle tu sierva Gracia Delante de tus ojos Y se fue la mujer Por su camino Y comió Y no estuvo Más triste Y levantándose De mañana Adoraron Delante de Jehová Y volvieron Y volvieron Y fueron A su casa En Ramá Y el cana Se llegó A Ana Su mujer Y Jehová Que dice hermanos Míos No diga Diga toda la iglesia Eso Gracias Y Jehová Se acordó De ella Y aconteció Que al cumplirse El tiempo Después de haber Concebido Ana Dio a luz Un hijo Y lo puso Por nombre Samuel Diciendo Por cuanto Lo pedí A Jehová Palabra De Dios Apreciados Miembros De la iglesia De Chile Estamos hoy Inaugurando La campaña Cristo Esperanza Eterna Con el mensaje La esperanza De Dios En dos Apreciado La esperanza De Dios Estaba centrada En un hombre Llamado Elcana Y en una mujer Llamada Ana La esperanza De Dios Estaba centrada En un matrimonio Legalmente Establecido Con el esposo Legítimo Y la esposa Legítima Elcana Y Ana Eran felices Elcana Estaba Enamoradísimo De su mujer Llamada Ana La palabra Ana Es una palabra Hebrea O viene del hebreo Y significa Afable Ana Era afable Y el nombre Elcana Significa Dios es mi ayuda Pero en el hogar De Ana Y del Cana Aunque había mucho amor Había mucha preferencia Por la mujer legítima No había las risas De los niños No había el corre-corre De un bebé Muchos padres Dicen Ese muchacho Me va a volver loco Pero cuando se llevan Los muchachitos Para la casa De los abuelos Están deseando La locura De los muchachos En la casa ¿A cuánto les ha pasado Así hermanos? Es que Ese corre-corre De los niños Esa tensión De los niños Llena de felicidad A un hogar Pero Elcana Y Ana No tenían Esa felicidad Elcana No quería Que su nombre Pereciera Porque para que El nombre De una persona No perezca En la casa Debe haber hijos Y varones Como yo Tienen que ser Hijos Y varones Porque son los varones Los que perpetúan A la familia ¿Si o no? Las damas Perpetúan La familia De otro hombre ¿Cuánto están De acuerdo? Si Dama Levanten las manos Pero eso es así Yo me llamo Roger Álvarez Y cuando mi esposa Llegó a Estados Unidos Ya no se llamó Más Bueno me alegre No Porque ella era Gavilán Ese animal Que se come Los pollos No Se rían De mi esposa Que ella Me está mirando Por el internet Y ustedes me van Con esa risa Me van a crear un problema Pero fíjense ustedes Mi esposa De apellido Gavilán Pero mansa Como la paloma Y apreciados Pero ahora Mi esposa No se llama Leonor Gavilán Ahora se llama ¿Qué cosa? Leonor Álvarez Le hicieron Tremendo favor Y apreciados Déjeme decirle Son los varones Los que perpetúan La familia Pero en el hogar De Ana Y del Cana No había Ni varones Ni hembras Y el Cana El pobre Quería tener Un hijo Quería tener Una muchachita Alguien Un bebé Alguien que le dijera Papá El Cana Quería tener Alguien que le agarrara Del pantalón Y que le pidiera Cosas Pero no había Esa felicidad En la casa En ese hogar Un hogar Legítimamente Centrado En Dios Pero no habían Hijos Y el Cana Un levita Un líder De la iglesia Un hombre De confianza La fe Le flaquea Y en lugar De buscar ¿Dónde tenía Que el Cana Buscar el hijo? Diga hermanos ¿Dónde? El Cana Debió haber Buscado a su hijo En Dios En Jehová De los ejércitos Que él tiene Poder Para controlar El vientre Pero el Cana En lugar De buscar el hijo En el lugar Correcto Lo fue a buscar En el lugar Incorrecto Y sumó A su matrimonio De dos Una tercera Persona Esa tercera Persona Se llamó ¿Qué cosa? Penina La palabra El Cana Dios es mi ayuda Ana Afable ¿Y saben una cosa? En la cultura Hebrea Los nombres No se le ponían A la persona Cuando nacía El nombre Se le ponía A la persona A los doce años ¿Sabe por qué? Porque se esperaba Ver el temperamento De la persona La inclinación De la persona El carácter De la persona Para entonces Ponerle el nombre De manera que El nombre Que le ponían A una persona Guardaba relación Con su manera De ser ¿Qué nombre Le hubieran puesto A Samuel Johnson Si le hubieran puesto El nombre Cuando tuviera doce años El paciente ¿Qué nombre Le hubieran puesto Al pastor Juan Esteban Si le hubieran puesto El nombre Cuando tuviera doce años El callado ¿Qué nombre Tu hubieran puesto A ti Mi querido hermano Si tuvieran puesto El nombre A tus doce años A Ana Le pusieron Afable Porque desde Pequeñita Era un dulce Era redonda Era suave Era tierna Era delicada Era femenina ¿Qué nombre Le hubieran puesto A usted Señora Si le hubieran puesto El nombre A los doce años Apreciados Pero el nombre Penina Significa La peluda La de mucho pelo Por tanto El cana Dios es mi ayuda Ana La afable Y penina La peluda Por tanto El cana Trajo una peluda Al ambiente De A la afable Y echó a perder Su hogar Llegaron los hijos Si es verdad Que llegaron Los muchachos Pero junto Con los muchachos Llegaron las lágrimas Llegó la depresión Llegó la tristeza Hermanos míos No busques Cosa Fuera De Dios Es mejor Que no tengas Nada Si para tener Algo Tienes que romper Tu relación Con Dios Hay gente Hay gente Que se jactan De que tienen Esto y lo otro Sin embargo Esta pieza Y esto y lo otro Este carro Este otro carro Esta otra situación Se jactan De estar diciendo A todo el mundo Yo tengo esto Y lo otro Y lo otro Y como lo tienes Buscándolas Las manos De los peludos Asociándote Con peludos Y peludas Es así Como tú tienes Las cosas En el hogar De Ana Y del Cana Mientras No hubo Una peluda En el hogar Hubo Felicidad Pero cuando Llegó la peluda Se acabó Todo Que le parece Y yo digo A la iglesia En estos minutos Que me quedan El matrimonio Es para dos Y no para tres Un montón De gente Que están yendo A República Dominicana Con los dólares De Norteamérica Dándose aire De millonarios Allá en República Dominicana Para estar allá En Punta Cana Conquistando Los afectos De peludas Dejando A su esposa Legítima Aquí Gente yendo A Cuba Constantemente Programando Viajes A Cuba No salen De las agencias De Cuba Están llegando Cuando están Programando El otro viaje Solamente Buscando Peludas Hambrientas Allá En ese país Aprovechándose De muchachitas Llenas De necesidad Por un Trapo De Norteamérica Trayendo Terceras Personas Al hogar Mancillando La fidelidad De la casa Y hay un montón De damas Que no dejan A su matrimonio Porque no saben Que van a hacer Para vivir En este país Pero saben Que están Siendo Engañadas El matrimonio Es para Dos Y no Para Tres Y déjame Decirte Algo Cuando Traigas Peludas O peludos A tu matrimonio No vas A ser Feliz Porque el Diablo Paga Muy mal A los que Bien le sirven Por eso En esta mañana Te estoy Llamando En el nombre De Jesús El asunto Aquí no es Cancún No es Acapulco No es Punta Cana No es Varadero Ni Cayo Coco Lo nuestro Es el reino De los cielos Donde vive Dios Por tanto En esta mañana Te llamo En el nombre De Jesús Borra De tu celular El nombre De esa peluda Que te manda A ti Mensajes De texto Todo el tiempo Quita De tu muro De Facebook La imagen De esa mujer Que hacía tiempo No te veía Y ahora cuando te veo Dice Ay que lindo Estás Quítala Libérate Del demonio Del adulterio No seas Controlado Por el demonio Del adulterio Satanás No debe Tener parte En ti Iglesia Decir ¿Por qué Vas a morir En el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Vas a morir Sin esperanza? Dios Te habla A través De mis labios Es posible Que la peluda No esté Allá En República Dominicana Ni en México Ni en Guatemala Pero es posible Que esté aquí mismo Por tu superioridad Económica Por tu complexión Física Por tu capacidad De hablar Por el parecido Que Dios te dio Por tu elocuencia ¿Cómo vas a usar Los dones de Dios Para pecar Contra Jehová? No Mil veces No Ustedes deben Ir al reino De los cielos Llenar los ojos De lágrimas De una dama Que se gastó Contigo Dándote El papel Y el privilegio De ser padre Que lavando Plancheándote Y cocinándote Ella Arruinó Su belleza Te dio Lo mejor De su vida Ahora Vas a estar Buscando A Peninas Porque Ana No da hijos O porque No da belleza Escucha Lo que te voy a decir Si no me oyes A mí Oye La voz Del Espíritu Santo Si te estoy Hablando De esa manera Es porque Hoy Ahora mismo Dios quiere Hacer un milagro En tu vida Dios quiere Hacer un cambio En tu corazón De alguna manera Te está llamando Mi querido hermanito Querido Hoy es el día Deja el pecado Ven a la cruz De Cristo Hay esperanza De vida eterna En el Dios De los cielos Apreciados A Ana Le falló La sociedad A Ana Le falló La sociedad Porque mientras Nadie decía Nada Porque el cana Se relacionó Con penina Todo el mundo Veía Que el cana Estaba haciendo Su papel De hombre Por estar buscando Hijos con penina Pero aún La sociedad De hoy No es justa Porque cuando El hombre Cae en pecado La sociedad Dice que estaba Haciendo su papel De hombre Ay cuando la mujer Cae No está haciendo Su papel de mujer Por qué razón Es el hombre El único Que puede hacer Su papel De hombre La sociedad Le falló A Ana El vientre Le falló A Ana El cana Le falló A Ana La iglesia Le falló A Ana Porque la iglesia No dijo Nada Por la presencia De penina En su casa Ana lloraba Sufría Estaba triste La iglesia No hizo nada Por Ana Ahí la Biblia No dice Que la iglesia Hizo nada Y la pobre mujer Toda deprimida Burlada Llegó a la iglesia De Silo Se tiró de rodillas Solita en alma Es muy bueno Que yo te predique A ti con esta iglesia Llena El problema Es Anita Tirada en el suelo Solita en alma Solamente el ángel Guardián a su lado Totalmente vacío El templo Hablaba 24 Por segundo Ahí está la Biblia La oración de Ana Cuando Ana dice Señor Jehová De los ejércitos Versículo 11 Del capítulo 1 Si te dignar Es mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordar De mí Y no te olvidar De tu sierva Sino que dieres A tu sierva A un hijo A un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navajas Sobre su cabeza Y esa mujer Deprimida Hablando Clamando Rogando Pidiendo La única ayuda Que hubiera podido Tener Es la ayuda Del pastor De la iglesia Que se llamaba Elí Y ese pastor De la iglesia Cuando la vio En su problema Le dice Tremendo insulto ¿Cuál fue el insulto? Borracha Borracha ¿Qué hubiera hecho Una cubana Si el pastor Le dice eso? ¿Qué hubiera hecho El Isabel Sardín? La señora Johnson ¿Qué hubiera hecho Irela Si con tanto problema En tu vida Llegas a la iglesia Y te tira De rodillas De bruces Y el pastor Que tiene que decir Hermanita Te veo orando Hace tiempo ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Soy el pastor ¿Por qué? Dime, dime ¿Qué puedo hacer? Y tirarse de rodillas Con ella Clamar con ella Ah no El pastorcito Le dice A su ovejita ¿Qué cosa hermano mío? Me aborraña ¿Sabe cómo se llama Eso en mi país? En mi país Eso se llama El colmo Yo no sé De dónde viene La palabra Pero sé Lo que significa El colmo Mi hermano Tavera El colmo Y sabe Si hubiera sido La señora De armas De Leandro ¿No? ¿Cómo? Yo amo Si hubiera sido ella Le voy a decir Lo que le va a decir Porque ella es fina Así que Mírenla a ella Ella hubiera dicho No Excuse me Pastor ¿Quién le dio A usted A usted Las credenciales? Borracha Yo ¿Desde cuándo Usted Me ha conocido Por una mujer Borracha? ¿Por qué mejor No me pregunta ¿Qué me pasa? Borracha Usted va a ir A la corte Conmigo Y en la corte Delante del juez Usted me tiene Que justificar Que yo Estoy Borracha Y si no Apreciados Escúchame bien Cuando te falle Todo Cuando te falle Tu esposo Con peludas Cuando te falle Tu esposa Con peludos Cuando te falle La iglesia Cuando te falle El pastor De la iglesia Aférrate De Dios Ese nunca Te va a fallar Te puede fallar Todo Pero Dios Es fiel Aún Cuando nosotros Fuéramos Y fieles Y Ana Debió haberle dado Un regaño A ese pastor Debió haberle dicho En su cara Cuatro verdades A ese malvado Pero no No lo hizo Dejó La venganza En las manos Autorizadas Las manos De aquel Que dijo Mía es La venganza Yo pagaré Hay alguien Aquí que ha sido Maltratado Habrá alguna persona Que en estos días Ha recibido Palabras duras Habrá alguien Aquí en la congregación Que se siente Tan mal Dios Dios no se va a olvidar De ti Y tus enemigos Y las peludas O los peludos Que te han arrancado Lágrimas Llévalos A Isaías A Isaías 41 11 Abre la Biblia Isaías 41 11 Dice la palabra Oye bien Para los peludos Y las peludas Oye bien Dama querida Si alguna noche La almohada De tu cama Se tragó Tus lágrimas Secretas Hombre querido Joven querido Señorita querida Si alguna vez Lloraste en el carro Si alguna vez Ibas a mandar Un mensaje de texto Y tiraste el teléfono Oye bien Mira Isaías 41 11 Dice la palabra He aquí Que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que tienen Contienda contigo Versículo 12 Buscarás A los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquellos que te hacen La guerra Versículo 13 No es Álvarez No es Obama No es González Versículo 13 Dice Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene No de cualquier mano Dice la mano Que cosa hermano mío De tu mano Derecha Y esta mañana Aquí en Schiller En tu banquillo Del acusado La palabra viviente Dice No temas Yo Te ayudo Te está diciendo Eso algo A ti En esta mañana Está haciendo Tu experiencia Sacudida En esta mañana Hermanos míos Pero yo al terminar En esta mañana Quiero decirles Que yo Reconozco Reconozco Primero de Samuel El capítulo 1 Le dice Oye esto Palabra de Dios En esta mañana Para ti Mi querido hermano Dice la bendita palabra Que Ana le dice No No Que palabra dice hermano Miren el versículo 15 No Que cosa O sea Díganme conmigo No Señor mío Señor mío A un pastor Que la insulta De esa manera No Señor mío Y apreciados Termino en esta tarde Diciéndote algo A Ana le falló todo Pero Dios No le falló Ana La criticada de borracha Siete años más tarde Viene caminando con su bebé Un niño de siete años Siete años esperó Y venía esa Ana Caminando Por el mismo pasillo Que estaba ella Deprimida Siete años atrás Vino con el bebé De siete años Por la misma iglesia Que estaba vacía Vino con el bebé De siete años Con el mismo pastor Que le había dicho borracha Y Ana vino caminando Con la plataforma De la victoria Con su hijito De siete años Caminando a su lado Diciéndole mami Siete años Y ya estaba preparado Para ser el pastor De una iglesia Siete años Y ya estaba preparado Para ser el sacerdote De Silo Vino con la victoria Pero ahora Con la victoria Le retrató Retrató en la cara A ese pastor La palabra de borracha De siete años atrás Abre la biblia En el libro En el versículo 26 Para que tú veas Cómo le dice Versículo 26 Dice la palabra Y ella dijo Y ella dijo Oh Qué cosa Qué palabra Le había dicho Siete años atrás Señor mío Y ahora Siete años después Quiere que te diga Algo iglesia Mira Si te vas a olvidar De mi sermón Olvídate Pero no te olvides De esta palabra Que te voy a decir Un cristiano Maduro No se deprime Cuando lo critican Pero no se embanece Cuando lo aplauden Porque el pueblo Que hoy te aplaude Mañana te crucifica Por tanto No tengas la confianza En el aplauso humano Sino en Cristo Jesús La roca de los siglos Ana Cuando le dijeron borracha Dijo Señor mío Y ahora Cuando viene Con el bebé De siete años Dice qué cosa Señor mío Pero mira Qué palabra Hermanos míos Asombrate Dice Oh Señor mío Vive tu alma Señor mío Oye esto Yo soy Aquella mujer Que estuvo aquí Junto a ti Orando a Jehová Por este niño Oraba Un día Vas a estar en la plataforma De la victoria Con el hijo Que hoy tienes en la droga Y te vas a parar Frente al dealer De la droga Con tu hijo Recuperado Y le vas a decir Al narcotraficante Por este hijo Oraba Un día Vas a ver a tu esposo Hoy viajando Para todas partes Dobla la rodilla Y ora Que un día Frente a Penina Con tu esposo Lequitimo Vas a decirle a Penina Por esto Yo Oraba Un día Vas a decir A los bancos De Chase Y de Wells Fargo Y de Citibank Que se han burlado De nuestra economía Con los famosos Intereses Caminando Por las calles De oro Le vas a decir A Wells Fargo A Citibank Y a Bank of America Por esta calle De oro Yo Oraba Un día Le vas a decir A los que han levantado El dedo escarnecedor Y te han criticado Y han desbaratado Tu carácter En la casa De tus amigos Con toda dignidad Vas a decir Por esto Yo Oraba Hay alguien aquí Que tiene un statement En este momento Una situación Especialmente En este momento Que le está presentando Al Dios vivo Y un día Quiere decir Lleno de victoria Como Ana Por esto Yo oraba Si hay alguien Venga conmigo Venga Hasta acá Espero que los que están Viniendo Sepan lo que están Haciendo Espero que cada persona Que se puso de pie Tenga una razón Quien sabe Nadie la sabe Solo tú Y Dios Pero Satanás No puede más Que Dios Ora como Ana Y algún día Vas a poder decir Por esto Lloraba Solo quiero dejar Con ustedes Una nota Del Espíritu De la profecía Una sola Escucha esto Oye esto Solamente una noticia Jesús Jesús No nos llama A seguirle Para después Abandonarnos Si en nuestra vida A su servicio Nunca podremos Hallarnos En una posición Para la cual Dios no haya Hecho provisión Oiga esto Cualquiera Cualquiera sea Nuestra situación Tenemos un guía Para dirigirnos En el camino Cualquiera Sean nuestras Perplejidades Tenemos un consejero Seguro Cualquiera sea Nuestro pesar Aflicción Duelo Soledad Tenemos un amigo Que simpatiza Con nosotros Si en nuestra Ignorancia Damos pasos En falso Cristo no nos Desampara Todo lo que Pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis ¿Cuántos creen En eso hermano? De las personas Que están de pie ahí Hay alguien Que no se ha bautizado En la iglesia Adventista Hay alguien Que no se ha bautizado Levante la mano Por eso Que no se han bautizado Yo quiero orar En forma especial Yo Pero quiero que estén Aquí al lado mío En la plataforma Rompe la gente Y ven Hablele paso A todas las personas No bautizadas Que en el nombre Del Señor Jesucristo Responde al llamado Y mira Ahí viene una señora Hablele paso Por favor Deja lo que pase Aquí Donde está el pastor De la iglesia Si el pastor De la iglesia Está aquí Que venga Ponte aquí Al lado mío Permíteme saludar Y estrechar tu mano Sube ahí ¿Cómo te llamas? Vladimir es el primero Que llega ¿Cuánto dicen Amén por Vladimir Hermano? ¿Cómo te llamas? Rosario Dios te bendiga Dios te bendiga Reina Dios te bendiga Venga señora Dios me le bendiga Gracias por venir Dios te bendiga Hombre Dios te guarde Puedo esperar Aunque sea Tres personas más No bautizadas Que se pongan Aquí al lado Yo voy a orar Por ti Tu situación Tiene que cambiar Hay un Dios Que tiene poder La esperanza Es en dos Y no en tres Hay alguien más Puedo esperar Tres personas más Levántate En el nombre De Jesús Avanza Confiado Y sin pena ¿Cuántos? Ahí tenemos Uno más Me faltan Dos personas Me faltan Dos personas No bautizadas Que en el nombre De Jesús Se levanten Y vengan Hasta aquí Hoy el llamado Es hasta aquí Dios te va a bendecir Aún allá Pero aquí Te va a bendecir Mejor Levántate Usa tus piernas Avanza En el nombre De Jesús Ahí viene otra persona Más Ábrele Ábrele Para que pase Dios está contigo Avanza Mientras tú caminas Estás caminando Para Dios Buscando al Señor Ven Pastor Ayúdame A ella A subir a ella Sube ¿Cuánto dicen Amén hermano Por esta victoria Del Espíritu Santo Hermano Satanás No se puede Llevar con la suya No Es un enemigo Vencido Aunque hace sufrir Con peludas Y peludos No Hay un Dios Que responde Ahí habrá alguien más Habrá alguno más Puedo esperar La última persona Que en el nombre De Jesús Se levante Puedo esperar La última persona ¿Cuánto dicen Amén Por aquel que se acerca Bendito sea El nombre de Dios Siempre hay alguien Siempre hay alguien Voy a pedir De la congregación Si hay alguien Que conoce A alguna de estas personas Venga y póngale El brazo encima Póngale el brazo encima Si hay alguien Que conoce A alguno de ellos Pero yo quiero Que el brazo De alguien Este sobre el hombro De alguno de ellos Pero no quiero Que nadie se quede Incluyendo a los muchachitos Y los muchachitos Que están acá Sube Ellos también Yo quiero Que haya Que la mano De alguien Esté rozando Alguien Esta dama Me falta Alguien aquí Una dama Para esta señora Para ella Para ella Me falta una dama Para aquí Para esta damita Que está aquí Una dama de la iglesia Ahí La mano de alguien Encima Pasto tú vas a terminar Con la oración Después de mí Oramos Mi padre Que moras en los cielos Yo sé que estás Atendiendo tantas cosas En el universo Pero mira aquí Concéntrate Perdona que te estoy Como ordenando Pero lo estoy haciendo Como que el Espíritu Santo Me está poniendo Esta palabra Padre Mira tus ovejitas Destrozadas Míralas bien He visto ojos Humedecidos Con lágrimas No tengo idea Ni siquiera La palabra Que el Espíritu Santo Me puso Y a quien sacudió En esta tarde Pero por la respuesta De este pueblo Yo sé Que el Espíritu de Dios Está aquí Que el poder de Dios Está aquí Con nosotros Ahora Mira esta plataforma Dios Por favor Señor Ellos respondieron A tu llamado No los dejes solos Quita penina Del camino De sus vidas Y permite Señor Que esta gente Que está en la plataforma Un día Con la corona De la victoria Mirando al mismo Diablo Que los aflige Puedan decirle Con toda seguridad Y confianza Por esto Yo oraba No estoy borracho No soy un sentimental Yo sé En quien he creído Señor de los cielos Esta iglesia Se quiere consagrar Conmigo Yo también Porque tú sabes Que te necesito Yo también Soy un pecador Pero padre Cantando la estrofa Del himno Salvador A ti me rindo Y su coro Esta iglesia Va a hacerte Una petición Atiende Canta conmigo Iglesia Salvador A ti me rindo Obedezco Solo a ti Mi guiador Mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Iglesia Canta sintiéndolo Eso es Que vas a hacer Iglesia Querida Que rindes A Dios En esta mañana Querida Iglesia Que más Absolutamente Todo Dios mío Señor Escuchaste esto Yo voy a dejar El micrófono En los labios Del pastor De nuestra iglesia Por favor Señor Permite que la victoria Haya comenzado En esta tarde Te lo ruego Por Jesús Si oh Dios Ha sido grande La manifestación De tu gloria En esta Tarde Porque no se puede Manifestar De otra manera Mayor Que impactando Nuestros corazones Nuestros sentimientos Con el deseo De volver a ser Hijo de Jesucristo Esta plataforma Está hermosa Satanás Está arruinado Hay solo victorias En el nombre De Jesús La iglesia Ha respondido Yo me rindo A ti Yo Me rindo A ti Y cuando tu pueblo Se rinde a tus pies Y tu gloria Se manifiesta Hay poder En el cielo Y en la tierra En la tierra Y en el cielo Y juntos Tenemos la seguridad De que vamos Junto a Cristo A la ciudad de Dios Bendicio Padre A cada persona A los que han pasado A la frente A los que se han puesto De pie Y en los que En algún rinconcito De la iglesia Hoy sienten El llamado Del Espíritu de Dios Permite que nuestras vidas Sean transformadas Que nos podamos Convertir realmente En imágenes Reales De lo que es Un cristiano Un verdadero Hijo de Dios Oh Dios Rompe las cadenas Que nos atan A este mundo Y permite que Libres en el nombre De Jesús Marchemos seguros Diciéndole a este mundo Únete a nosotros Vamos Al reino Al reino De Dios Y oh Padre Que esta iglesia Hoy militante Junto a muchos otros Pronto seamos La iglesia triunfante Que al verte Volverte Diga Este es nuestro Dios A quien hemos esperado Y el nos salvará Ese día No queremos Que nadie falte Sino que las lágrimas Que hoy corren Por nuestros ojos Puedan ser De gozo Y alegría Al ver a Cristo Nuestro Salvador Bendice al Pastor Álvarez Sus palabras Y también A cada persona Impactada por tu Santo Espíritu En esta mañana Una vez más Te pedimos En el nombre De Jesús Amén Voy a pedir a los que están Afuera para saludarlos ¿Pastor ¿Pastor Algunos anuncios? ¿Comida o algo? Gu 착 Upload ¿Qué puntas? Gracias.